El Arte Olímpico en Latinoamérica, México 68 Río 2016, es el nombre de la exposición colectiva inaugurada en el Centro Cultural Brasil-México para celebrar los Juegos Olímpicos desde la visión del arte. ¿Qué fue lo que hicieron los artistas? Bueno, inspirarse en el arte, en las distintas disciplinas deportivas para crear arte, por supuesto, y producir cultura que, ya sabemos, es un líquido de contención en contra de la violencia. Estoy muy agradecido, por supuesto, con mis amigos artistas que, como siempre, se convierten en mis cómplices para hacer este tipo de proyectos. La muestra reúne 29 piezas en diversos formatos como escultura, fotografía y pintura. Para este evento, la ciudad de Río de Janeiro se transformó. La ciudad se transformó para recibir a los Juegos y a los visitantes. No solo con las inversiones de infraestructura, pero también con todo un equipo de recuperación de la ciudad. El centro histórico de Río de Janeiro, todas las regiones del pueblo antiguo de la ciudad de Río de Janeiro, fueron totalmente renovadas, y ese es un legado que también deja los Juegos Olímpicos para la ciudad. La colectiva muestra trabajos de 22 artistas mexicanos, una brasileña, un italiano y un venezolano, y permanecerá abierta hasta octubre próximo en el Centro Cultural Brasil-México. A esta exposición se seguirá otra, esta es de artistas adultos. Enseguida vendrá una exposición de artistas infantiles, son alumnos de la Escuela Brasil, acá en la Ciudad de México, que produjeron su interpretación de lo que fue los Juegos Olímpicos en 68 y de lo que son los Juegos Olímpicos en esta ocasión. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Eric Gómez, Notimex. ¡Gracias!